¿Qué te está pareciendo el concierto? Muy bien, de puta madre, venimos en Oviedo a verlos. ¿Y qué tal? ¿Pena por la despedida o ilusión porque empiezan con otro proyecto? No, no, empezarán con otro, no creo que empiecen con otro. Os vemos en Oviedo, o aquí, igual vamos a... Venga pues, ánimo y a disfrutar, ánimo y a disfrutar el concierto. Bueno, la caja esta que te has comprado, ¿cuál es el disco que más te gusta de todos ellos? Primero del 83. Y luego la progresión, ¿crees que ha ido para arriba, para abajo, se mantiene? Arriba siempre. Ha ido mejorando como el buen viento. Venga pues, suerte desde Oviedo. ¿Qué es lo que más te gusta de ilegales? A mí, el bajista. ¿Qué? El bajista. ¿Los años desde hace muchos años? ¿Desde el 99? ¿Tienes ya todos sus pistos? Sí, ya los tengo todos sus pistos. ¿Habrá que seguir por ahí a un concierto más o ya lo dejas aquí? Yo no, no, yo hoy acabo de aquí. Este año me han metido tres veces y los he visto en Zaragoza, en Vitoria y en Vireza. Yo creo que ya me sobra ya. ¿Cuántas veces los he visto me sobra? Venga pues, ánimo y a disfrutarlo. Vale. A ver, te has comprado una camiseta XL de ilegales. ¿Qué te cuentas del grupo? ¿Qué tienes que decirnos? Muy mejores recuerdos, estupendos. ¿Y nuevos no? Bueno, también. Los sigues desde hace muchos años. ¿Qué tal ha estado concierto? De puta madre. Tomás llevo un año de míticos. Junio, los Kis, Slash y el lunes ACD en Bilbao. Hoy los ilegales y he visto algún otro más para el que pepe con tantas piezas de este año que no me gustan. Los que se lo han comido todos son los ilegales, claro. Pero joder. Sonan igual que hace 20 años, es una pasada, eh. Al final es una pena que se separen, ¿no? Pero oye, no se separen ya, se reconvierten. Pero todo tiene que evolucionar en esta vida, ¿no? Se reconvierten, así que... Entonces, como todo en la vida, así de claro. Venga, muchas gracias. Me llamo Carlos, soy de Miranda. De Miranda, vienes. Saludos. Entras cerquita. Suerte. ¿Cuánto tiempo? 20 años en la carretera, pero los cabroneros ilegales que no han salido a saludarlos. Bueno, pero han estado el concierto, está bien, ¿no? Bueno, nos hemos divertido. ¿Te parece bastante? Sí, ¿de qué te puedes quejar? Quejate, quejate. De quien ha salido el cabrón de bajista a saludar a otro bajista, ¿no? Otro que tiene jazz más en casa, ¿no? Y no todos tienen jazz más, tío. Hombre, esto no es... Transmíteselo. Transmíteselo. No todos tienen jazz más en casa. No, 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 no.